Este planeta es tuyo. Lo digo de identificación. XHKC. Procesión de banda. Cien punto nueve. Energía emitida. Diez mil watts. Centro de mando. Sabinos ochocientos dieciocho. Colonia Reforma. Creada por aquí. Desde tu ciudad. Oaxaca, Oaxaca. Y para todo el planeta vía planetaradio.com.mx. Mantente a bordo de la estación más completa. Sol de la cora del centro.